En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Que Dios los bendiga a todos ustedes, a todos. Incluso aquellos que no me consideran su amigo, que no me consideran, no importa, pero que todos sean bendecidos. Para que de alguna manera, el nombre de mi Señor sea honrado por todos, todos los que creen. Me gustaría compartir con ustedes una fe, una experiencia que tal vez va a ayudarla, va a ayudarlo en relación a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, si fuera del tamaño de un grano de mostaza, es capaz de trasladar montes. Cuando Jesús habla de la fe, Él está hablando de una fe de calidad, de la fe que, por más pequeña que sea, por menor que sea, ella no es capaz de dejar dudas. Y ahí está el secreto de la fe. A veces, a veces, la persona tiene una fe grande, tiene una fe muy... Es una fe que realmente funciona. Solo que, si ella permite que entre la duda, por menor que sea, esa fe grande no va a valer de nada. Por otro lado, si la persona tiene una fe pequeñita, como un grano de mostaza, pero es limpia, es pura, esa fe traslada montes. Eso es muy bueno, es muy bueno. Bien, vea el texto que Dios, que el Espíritu Santo me dio para compartir con ustedes. En Hebreos, capítulo 12, dice, Por tanto, puesto que tenemos rodeados en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Ustedes han visto la nube de testigos. Todos los días ponemos testimonios. Si no lo ponemos en Instagram, está en la programación de la Iglesia Universal. Nosotros mostramos testimonios todos los días, el día entero. Tenemos testimonios para poner todo el tiempo, sin cesar, 24 horas por día. Es una nube de testimonios, una maravilla. Ese es el poder de Dios, es la manifestación de la grandeza de Dios en los últimos tiempos. Entonces, nosotros tenemos una nube de testimonios, cosas extraordinarias, cosas que dejan a los científicos, a los sabios, a los entendidos, a los eruditos, con la boca abierta, sin saber explicar. Por lo tanto, nosotros tenemos esa nube de testigos del poder de la fe, del poder de la fe en el Señor Jesús. Pero Él dice aquí, en el texto sagrado, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, gracias a Dios. Nosotros tenemos testigos para apoyar nuestra confianza en Dios. Pero despojémonos también de todo peso. Mire usted, tenemos una nube, de un lado tenemos una nube tan grande de testigos. Y por otro lado, también tenemos todo el peso, todo el peso. ¿Qué es ese peso? Son las dudas que surgen en el medio, en el ambiente que nosotros vivimos por la fe. El apóstol dice, por tanto, puesto que tenemos rodeados en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, Jesús es el principio y el fin de la fe. Él es el principio, Él es el comienzo de la fe y todo termina con Él. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención aquí, amiga y amigo? Es que la nube de testigos a la que se está refiriendo, no es suficiente para que nosotros apoyemos nuestra fe. Usted no puede apoyar su fe en el testimonio maravilloso de fulano, de mengano, de sultano. Usted no puede apoyarse en mi testimonio. No. Usted tiene que apoyar su fe en la palabra de Dios, no en un testimonio. El testimonio muestra que la palabra de Dios es verdadera, que ella se cumple, que ella es real. Vea lo que Jesús hizo y está haciendo. Pero nuestra fe tiene que estar pautada, enfocada, fijada en la palabra de Dios. Recuerda que nosotros hablamos de que permanentemente debemos estar pensando los pensamientos de Dios. Ese es el secreto de la fe. La fe consistente hace que permanentemente pensemos en las promesas de Dios. Y eso aviva nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Y nuestra fe se vuelve sólida, robusta, resistente. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, no significa que usted no tiene fe. Ah, caramba, yo tengo tanta fe, ¿cómo es que vino este problema? No. Los problemas vienen justamente para tentar su fe, nuestra fe. Y lo que tenemos que hacer es resistir a los problemas, resistir a las situaciones, vencer a las situaciones, los problemas, con la fe en la palabra de Dios. Sustentando la fe en la palabra de Dios. Porque cuando Pedro oyó la palabra de Jesús, que dijo, entonces ven, ven. Pedro fue. Y él enfocaba su fe en Jesús. Estaba mirando a Jesús. Pero cuando los problemas, es decir, las olas, comenzaron a golpear con más frecuencia, cuando aumentaron un poco y subieron hasta su pecho, digamos así, él dejó de mirar a Jesús. Es decir, dejó de creer en la palabra de Jesús para darle crédito a las olas. Y entonces comenzó a hundirse. Eso es lo que ha sucedido en el mundo. Quizás usted está viviendo exactamente eso. Pero Dios permite que nosotros tengamos una fe arrojada para que nos lancemos y caminemos sobre las aguas. Sin embargo, él no quiere que usted, que yo o que nosotros nos quedemos o nos dejemos llevar por las nubes, por el hecho de que fulano recibió, mengano recibió, fulano conquistó. Ah, no. Si él conquistó, yo también voy a conquistar. No, no es así como funciona. No es así como funciona la palabra de Dios. La fe funciona por una cuestión personal, por una decisión personal. Por eso hemos hablado y enseñado que usted tiene que decidir. La fe es una decisión personal. ¿Usted tiene fe para comer carne? Entonces vaya a fondo, coma carne. Pero yo no tengo fe para comer carne, solo tengo fe para comer legumbres. Entonces solo voy a comer legumbres. No es porque usted tiene fe para comer carne que yo también tengo la misma fe para comer la carne que usted va a comer. No, cada uno tiene su propia fe. El apóstol Pablo enseña que cada uno tenga su fe bien definida. Y Dios va a bendecir su fe. Jesús, que es el autor, es el principio de la fe y es el final. Él es el principio y el fin de la fe. Entonces usted confía en la palabra de Jesús, no en los otros testimonios o en el testimonio de fulano, mengano, sutano. Muchas personas tienen fe para ir a la iglesia, tienen fe para adorar a Dios. Aleluya, gracias a Dios. Cantan alabanzas, bailan en la presencia de Dios. Dios, tienen fe incluso para darles una palabra a otras personas. Pero no tienen fe para enfrentar ni a una mosca. Porque cuando llega la mosca y la mosca zumba alrededor de su cabeza, ella se desespera. Ese es el gran problema. No sirve que tengamos fe para hablar. Tenemos que tener fe para vivir por la fe. Nosotros tenemos que vivir por la fe y en la fe y de fe en fe. Así como conquistamos la salvación de nuestra alma. Quiero estar en tu presencia y ahí habitar. Sobre tus alas el cielo tocar. Yo quiero en tus brazos poder descansar. Por la eternidad, no solo contigo. Sé que está mi hogar. Me sostendrás, me cuidarás. Es tu amor, refugio en medio de la tormenta. Tu palabra y tu presencia que me alimentan. Si a un desierto voy cruzando, sé que tu amor Me sostendrás, me sostendrás. Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidarás. ¡Quiero andar en tus caminos, tus pasos seguir Y tus palabras saber distinguir Y quiero por siempre hacer tu voluntad Te quiero agradar, pues solo contigo Sé que está mi hogar, me sostendrás, me cuidarás Es tu amor, refugio en medio de la tormenta Tu palabra y tu presencia que me alimentan Si un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá Es tu amor, refugio en medio de la tormenta Tu palabra y tu presencia que me alimentan Si un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará Me cuidará Sé que tu amor me sostendrá Es tu amor, refugio en medio de la tormenta Tu palabra y tu presencia que me alimentan Si un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará Me cuidará Tu amor me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará Me cuidará Mi nombre es Ignacio Méndez Sendejas y soy empresario Desde los 14 años de edad yo comencé con una depresión Entonces desde muy pequeño yo comienzo en el mundo de los vicios Por causa de esa depresión Yo comencé como todo chico comienza con el cigarro Pero pasó el tiempo y yo me di cuenta que el cigarro no me llenaba Pasó el tiempo, empecé a probar el alcohol, la cerveza Fue cuando yo entré en el mundo de las drogas Pero que fue con pegamento, aerosoles, agua de celaste Después de ahí comenzaron los problemas espirituales Por causa de los vicios Yo miraba bultos, oía voces De repente de ir caminando yo sentía escalofríos Yo sentía todo eso, por las noches se me subía el muerto Pasó un tiempo, conocí a la mamá de mis hijas Me casé, pensando que iba a cambiar mi vida Yo dije, casándome, teniendo un hijo Yo me voy a dejar de las drogas, de los vicios Pero no fue así Al contrario, me involucré más en los vicios Caí más en la depresión Entonces dentro de mí siempre hubo un sueño de ser un empresario Siempre, siempre, siempre Porque yo siempre quería sacar adelante a mi familia Que no les faltara nada Entonces yo opté por ir por el lado más fácil De ir a las casas de brujería, con los brujos Pero yo no iba para que me quitaran la depresión Yo no iba para que me hicieran una limpia Yo no iba para decirles que yo veía bultos y me curaran Sino que yo iba con la intención de que ellos me prepararan Para yo ser un empresario Pero tocaba una puerta, se cerraba Iba a cerrar un negocio, se cerraba Yo siempre quise trabajar por mi cuenta Pero nunca tenía trabajo, tocaba puertas, se cerraba Nada se abría Yo dentro de mí había una frustración tan grande Que yo no podía sacar adelante ni siquiera a una familia Lo que me marcó fue cuando yo perdí mi primer matrimonio Fue cuando comenzaron los intentos de suicidio El primero intenté cortarme las venas En el segundo intento quise colgarme Y en el tercer intento fue quererme aventar de un tercer piso a los cables de la luz Porque yo decía que yo no valía nada Dentro de mí había un pensamiento que yo nunca iba a ser nadie Que ni siquiera tenía el soporte o el sustento para sustentar una familia Cuando yo llegué al Universal lo que me marcó fue la prédica del pastor Lo que él habló ese día fue aquella cosa que dijo que Aunque la familia no confiara en ti, aunque la familia no creyera en ti Aunque nadie apostara nada por ti allá afuera Había un Dios A los dos meses yo escucho hablar de la hoguera santa de Israel Y yo escuché que en esa hoguera santa Dios podía resolver cualquier situación Entonces yo decido participar en esa hoguera santa Lo más importante que yo recibí en esta primera hoguera santa Fue el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo a partir de esa hoguera santa Él me empezó a guiar Se quitó la ansiedad de los vicios La ansiedad de fumar La ansiedad de drogarme Me liberé de la depresión Me liberé del insomnio Ya no veía bultos Ya no había voces Ya era de los que ponía mi cabeza en la almohada Y conseguía dormir de una manera fantástica Entonces Dios bendice mi vida sentimental Conozco a mi esposa, me caso Solo que viene la pandemia Y todo se cierra Todo se cierra Entonces entro a trabajar otra vez como empleado Me lastimo Y eso hace nacer en mí una indignación De que yo ya había probado el poder de Dios en el altar Y fue cuando viene un pensamiento a mí diciendo Si yo soy Dios, pruébame Vamos a ver si la pandemia también existe en el Reino de los Cielos Y voy y coloco al altar Entonces se abren las puertas a donde yo puedo exportar mi producto Al estado de Tennessee Entonces yo trabajé un tiempo con ese cliente en Tennessee exportando Y la pandemia seguía Entonces Dios volvió a hablar Ya me probaste Volví, coloqué en el altar Y a los tres meses se abre una puerta para seguir exportando Pero en Houston Entonces mientras que muchos estaban cerrando Yo ya en medio de la pandemia Yo ya tenía 10 personas trabajando a mi cargo Que eran 10 salarios que yo estaba pagando por semana Mismo todo cerrado, mismo la gente quedándose sin trabajo El negocio comenzó a crecer Pasó los primeros 6, 7 meses de la pandemia Tuve la condición para comprar una camioneta Y un carro para trabajar Ahí fue cuando se expandió más el negocio Fue cuando salimos y rentamos una bodega Porque ya no cabíamos Entonces de tener 10 personas trabajando Empezamos a tener 15 más Y después siguió la pandemia El negocio crecía mucho más Se empezaron a cerrar más negocios más grandes Al grado que tuve que abrir otras dos sucursales más Actualmente soy aquel empresario que siempre soñé ser Un empresario que tiene el sustento para dar lo mejor a su familia Salir, he conquistado la empresa con tres sucursales Un carro, una camioneta que está por llegar a cero kilómetros de agencia Hoy sí puedo decir que puedo dar el sustento que mi familia necesita Para mí el altar de Dios representa mi vida Porque después de que yo era un don nadie Después de que nadie creía en mí Yo puedo decir hoy en día Que fue el único que ha creído en mí hasta ahora Y ahí fue donde cambió mi vida, cambió mi situación El altar de Dios para mí representa una oportunidad de avanzar Señor, aquí estoy Como cada día Como cada día A buscar tu bendición Mi corazón Mi corazón Pertenece a ti Por lo mucho que me has amado Yo te tengo que decir Yo te tengo que decir Que me he enamorado Y tengo la esperanza de que regreses por mí Vivo enamorado Y siento tu presencia en cada instante junto a mí Señor, aquí estoy Como cada día De que regreses por mi corazón A buscar tu bendición A buscar tu bendición Mi corazón Pertenece a ti Por lo mucho que me has amado Yo te tengo que decir Me he enamorado y tengo la esperanza de que regreses por mí Yo vivo enamorado y tengo la esperanza de que regreses por mí Y mi corazón te rebosa porque está tu Espíritu Santo que me ha de llenar Ríos de agua viva que me ponen a pensar en lo mucho que te amo Y que tú me has de amar Me he enamorado y tengo la esperanza de que regreses por mí Yo vivo enamorado y siento tu presencia cada instante junto a mí Yo vivo enamorado y siento tu presencia Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí